Vamos a leer el poema 3 titulado Éxodo de esta serie de poemas que escribí sobre la crisis de Ucrania. Lo comencé hace muchos años, en el 2015, cuando estuve atento en el transcurso del 2014 los acontecimientos que se estaban desarrollando en la hermosa tierra de Ucrania. La infiltración de agentes rusos para soliviantar y sublevar las zonas de la frontera y hacer un referéndum de autodeterminación en la región del Donbass para crear una república fantasma prorrusa y de esa manera controlar un territorio de Ucrania. También, aprovechando la crisis política que había en Kiev, los rusos ocuparon y sustrajeron al dominio y a la soberanía legal de Ucrania toda la península de Crimea, donde tenían una base y un acuerdo económico de alquiler de ese territorio de la base. Sin embargo, ocuparon militarmente toda la península de Crimea. Todo esto se desarrolló en estos años con muertes, tiroteos y bombardeos en la zona del Donbass. Y ahora, el 24 de febrero del 2022, sin ninguna declaración previa de guerra ni de hostilidades, Rusia invadió por muchos frentes en la frontera de Ucrania y comenzó esta terrible guerra de destrucción repleta de crímenes contra la humanidad, contra los civiles, contra la destrucción de un país directamente. El poema 3, titulado Éxodo, lo escribí el 2 de marzo del 2022, ante la avalancha de millones de ucranianos que escaparon por las fronteras del oeste, especialmente por Polonia. El poema 3, éxodo, dice así. Vamos, mi hermosa, mi Tatiana, hijita mía, sujeta bien a tu fiel Rocky. Vamos, esposa, no llores. Allí entre la niebla se ve la frontera hermana de Polonia. La nieve nos hace caer, y por un instante, tendidos los tres en la nieve, nos alumbra un rayo de sol que rasga el paño gris del hielo, refugiándose en nuestro pecho. Rocky entiende, ¿verdad, Tatiana, que se acerca la hora lenta de la separación? Pues yo vuelvo a Ucrania, me quedo a defender nuestra casa, los vecinos, los árboles que señalan el cielo, desde donde tu querida babushka te mira y te cuida. Iona, amor mío, cuida nuestro tesoro, cuida de ti, y espérame, que pronto volveremos. Todos volverán a sus lugares, y volverá a brillar la luz de Ucrania, eterna, libre, bendecida en libertad por Dios. Gracias.